De regreso con la información meteorológica, gracias por sintonizarnos en esta mitad de semana. Le platico las condiciones para las próximas 24 y 48 horas, donde seguimos destacando las áreas de inestabilidad hacia la parte central, zona sur, sectores del oriente y sureste del país debido al paso de ondas tropicales una tras otra. Sin embargo, aquí en nuestra región las altas presiones siguen ganando terreno, dejando ausencia de nubes y temperaturas elevadas, esto al menos para la jornada de mañana jueves, sin embargo, por ahí del inicio del fin de semana, las precipitaciones estarán activando, esto debido al tiempo local y exclusivamente aquí en la zona sur del estado de Tamaulipas. Vámonos al reporte de mañana jueves aquí en Tampico, 28 con 33, parcialmente soleado, la lluvia no tiene relevancia, se mantiene el mismo patrón atmosférico en cuanto a temperaturas y se activa ligeramente ese pronóstico de lluvia. Mínimas de 26, 27, máximas de 32 a 33, pero destacamos un ambiente caliente hacia Nuevo Laredo para jueves, viernes, sábado y domingo, con temperaturas que estarán alcanzando los 41 o 42 grados Celsius y mañanas cálidas de 27 grados, abundante sol. Es muy importante que se mantenga hidratado, que evite tener esos choques de calor, entrar a lugares muy fríos y después exponerse al tiempo caliente, estas temperaturas elevadas que precisamente también se esperan hacia Reynosa, con mínimas de 26, 27 grados y máximas de 37 a 38. En el caso de Ciudad Mante, 26 con 40, completamente soleado, se activa la precipitación ligeramente en un 20% para viernes, sábado y domingo, sobre todo este domingo hasta un 40%, pero no se modifican las temperaturas. El día de hoy le dimos la bienvenida a la luna de Cuarto Menguante, esto sucedió a las 9 de la mañana con 18 minutos. En la información meteorológica, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos, yo los espero hasta el día de mañana, pero por lo pronto continuamos con más aquí en Telediario. Quédese con nosotros.